...entre peces. Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en este romántico teatro Caras y Careta, con mucha gente amiga, y con la presencia del querido Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Bien señores, vamos a dar noticia de nuestras próximas hazañas, como así también de algunas hazañas de nuestros artistas vecinos. Sí, por ejemplo, mañana sábado va a estar Jorge Dorio en una plaza, que ahora les voy a decir cuál es. En Matadero. Sí, en la plaza Salaverri. No es que va a estar ahí y uno lo puede ver y estar sentado en un barco. Claro, cosa que hace a veces. Claro, él juega las bochas ahí. Pero no, va a dar una charla, ¿no es cierto? Va a dar una charla que se llama El año que vivimos en peligro. Así es el título de la charla. ¿A qué hora la dará? Cinco y media de la tarde. Y la plaza Salaverri... Puntuales, ¿eh? Se trata de Jorge Dorio. Lo va a agarrar el carnaval a Dorio acá. Sí, está bien. Y la plaza Salaverri está ahí en albergue al 6200. Muy bien. Va directamente y... En cuanto a nosotros mismos... Y atención, que la semana que viene no estaremos en Buenos Aires. No, no señora, no importa que usted se ponga de rodillas y se arranque las vestiduras. El jueves, digo, los programas que serán con público presente, estaremos en Mar del Plata. Sí. Perdón, en el Hotel del Súter... En este momento se acaba de desmayar Patricio Vá. En el Hotel del Súter, que está ahí en Alberti 2146. Sí. Ya hemos estado el mes pasado ahí. Sí. Volveremos a estar este jueves en Mar del Plata y el viernes en Villa Gesell. En Gesell, en el Arepampa, que está ahí en Avenida 2745. En ambos casos a las 10 de la noche. Señores... Después lo pueden escuchar por la radio. Claro, pero bueno, pero si usted quiere estar ahí... Si está en Mar del Plata, a Villa Gesell... A Mar del Plata primero y a Villa Gesell después. Eso se las parece. Para no hablar del paso por Mataderos para Veradorio... Sí. ...y todo por el estilo. Hace un recorrido así. Bien, vamos a la parte conceptual del programa, por favor. ¿Qué le pasa a los mozos que no me ven? A lo mejor no les pasa nada a los mozos, sino que usted no es suficientemente visible. No, pero mire, me hago ostensible en una mesa, porque usted cómo llama al mozo cuando le pidió... Le llamó... ¡Vos! ¡No, señor! Imitando a Luis Andrini. Sí, tarden en atenderlo. Usted ve que el mozo pasa. Sí, el otro día habíamos concebido la historia de un artista argentino que va a triunfar en Bélgica imitando a Luis Andrini. Ajá. ¿Le va bien? No, no tiene ningún éxito. Esa es la dificultad de triunfar en Europa con cierto género. Bueno, además que tienes que explicar todo... Claro, sí, sí, pero... No, no se dan cuenta, parece mentira, pero usted dice... ¡Vos, vos! Y ahora me doy cuenta que aquí tampoco... No. Bueno, al mozo no lo llama... Uno no lo llama a viva voz, al mozo. No. Es que cada vez está peor visto llamarlo explícitamente. Primero, no se sabe si es del todo correcto, una influencia española, llamarle mozo. Entonces, optemos por señor, o por favor, eludiendo el vocativo. Por favor. Y a él, por favor, el dinero lo escucha, el mozo. Mucho peor es decirle jefe. Claro. O maestro. Maestro. Don. O flaco. Flaco, ¿no? Mejor señor es mucho mejor. Sí, pero señor es demasiado genérico para... No, 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 está bien, señor, por favor, me cobra, ahí está, me cobra poco. No, no, pero eso sí lo tiene al lado, pero si el tipo está a 10 metros y pasó no menos de 10 veces enfrente de... ¿Qué le parece esto? No, señor. Tampoco golpear en un sifón con un cuchillo. Nada, eso es mucho más despreciable de golpear. Pero entonces uno tiene que llamar sin llamar. Eso es. Un gesto. Y... Buenas noches, acaba de llegar un grupo... Pueden pasar. ...de señoras. Bueno, que pueden pasar, sí. Sí, sí, pero no, parece que se asomaron para ver qué era. Aquí no es... No. Y ahora ya no se pueden ir porque les da vergüenza irse. No, y porque además la política nuestra es cerrar la puerta detrás de cada uno que... Claro. Para evitar que se marchen. El famoso tiene razón. Y lo contrario, la asistencia al público en este programa sería del siguiente modo. Bastante al principio, mediocre por el medio y nula al final. Claro, se va a ir. Y la gente se iría yendo de a poco. Sí, sí. Además hay gente de ayer que quedó acá que no pudo salir. Que no pudo salir. Bien, pero estábamos llamando al mozo y el mozo no venía. No, y el mozo... No, no, y estamos... Para mí esto es importante, señalar cómo cada vez es menos correcto. Llamar explícita. Claro. Uno tiene que tratar de que el mozo lo vea a uno y sea él quien se ofrezca. Algo así como la seducción. Pero es decir... La seducción es así también. Hacer una propuesta lisa y llana a una dama, como por ejemplo, me llamo Roberto y tengo intenciones de yacer con Ud. Sí. Es demasiado explícita. Sí. Entonces uno debe hacer esfuerzos, que a veces duran años, para ponerse en el camino de esta dama y tratar finalmente que sea ella la que... De tanto llevarnos por delante y que nos diga sea. Claro, bueno, es decir, no lo dice así tampoco. No, lamentablemente no. No. En general no. O sea, yo quiero decir que esta... esta fantasmagoría que hay en la relación con las damas y con los mozos nos hace perder los mejores años de nuestra vida. Pero... Tratando de que nos cobren... Están pidiendo la cuenta. O de que yascan con nosotros. Yascan es una conjugación muy... casi pornográfica, le diría. Sí. Pero el mozo que se acoda en algún lugar en donde... Acoda no deja de tener los lluvios. Se acoda la barra y mira como al horizonte. Y uno está en su campo visual. Uno sabe que está en el campo visual del mozo. Y sin embargo no reacciona. No, porque pone los ojos... ¿Por qué no me ve? Pone los ojos de modo tal que su mirada te atraviese. ¿Qué pasa? Que no... Eso garantiza tu invisibilidad. ¿En qué consiste ser invisible? En que... Las miradas pasan de largo. Claro, estás como mirando... La luz pasa de largo. No se refleja. El tipo que está mirando el horizonte, ¿qué mira? No sé, mira. No mira nada. No pone los ojos en un modo que solamente los mozos tienen. Los mozos y las mujeres que me gustan. Que a veces también son del rubro gastronómico. Sí, a veces, pero no sé. Ahora, al mozo... En la escuela de mozos o la academia, ¿cómo se llame? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En el acto físico del mozo, habrá un acto físico, ¿le miden el campo visual de cuánto tiene? Le miden el campo visual, incluso la velocidad, lo hacen correr los 100 metros llanos, bueno, para poder dar alcance a aquellos que huyen sin haber pagado la cuenta. Bueno. Que se llama vulgarmente pagadíos. Pagadíos. El mozo tiene que tener una condición física tal que prevalezca sobre el que quiere eludir el pago. Bueno, pero ¿cuánto tiene que tener de tiempo? 100 metros, ¿en cuánto tiempo? 11. 12, 12 como mucho en algunas confiterías, donde va gente grande. Pero 12 para una señora mayor... No hay sobra, pero no son las señoras mayores, lo voy a desengañar. Las señoras mayores no son las que más frecuentemente intentan el pagadíos. Claro, son atletas. La señora mayor en general trata de que le hagan una rebaja o que no le cobren las masitas que no se ha comido. Pero más allá no llega la codicia de la señora mayor. No, la codicia no, señores. Es que a veces es una gracia, ni siquiera es por codicia. Bueno, no importa. Es así. El mozo... Perdón. Sí, sí, sí. Se lo voy a preguntar como mozo. Me dijeron que es un mozo profesional. Buenas tardes, sí, le pidió. Bien. ¿Cuántos platos puede cargar en una sola toma, en el largo del brazo? El mozo profesional puede cargar cuatro platos en cada brazo. ¿Caliente? ¿El mozo? No, los platos, señor. Pueden estar calientes, pero no tanto que se les haga insoportable. Claro, porque si le quema... Si le quema, el mozo tiende a preservarse. Si el más caliente lo tiene justo en la articulación... ¿Cómo se llama el codo interno? Sí, sí. No, el más caliente lo tiene cercano al hombro ya. Sí, sí. Es donde la piel está más protegida por hombreras... Claro, ahí tiene... ...entre telas y cosas por el estilo. Y no se pone protector solar, algo. De todos modos, la mayoría de los mozos no son mozos, como ellos mismos se encargan de informar. Son tipos que han perdido un negocio o que están provisoriamente ahí. Dicen, yo estoy provisoriamente. Como los conductores de taxis, que son en general profesionales que están a la espera de una oportunidad y mientras tanto conducen taxis. Sí. Bueno, hay mozos... Con gran desesperación de los usuarios. Hay mozos más jóvenes, quizás, que mientras estudian filosofía, por ejemplo... Sí, que pagan la carrera, por decirlo así, cómo le va. Sí, bien. Sí. Yo mientras estudio filosofía, incluso en este mismo momento estoy estudiando. ¿Y cómo estudia aquí filosofía? Con un libro que tengo aquí. Pero yo le pedí un tostado hace una hora y media, estoy esperando. Bueno, justamente estaba leyendo a Hegel. Sí. Bueno, lo felicito, pero resulta que una hora y media para hacer un tostado... Estaba desayunando, me disculpe la palabra, con la dialéctica. Bueno, me alegro que se forme usted en la dialéctica de Hegel, pero... ¿Qué se va a servir? Si yo te dije un tostado, flaco, te dije... Hace una hora y media estoy sentado acá. Bueno, ya está saliendo. ¿Pero está saliendo de dónde? ¿De dónde lo trae? Disculpe la expresión. ¿Quién lo trae? ¿Qué era el tostado? ¿Cuántos mozos tienen que haber por cliente, o al revés? ¿Cuántos clientes se supone que un mozo puede atender en una confitería o restaurante? Cinco. Cinco, me parece... me parece poco. Ah, usted ya empieza con la explotación de... Sí, sí, claro, claro. Estamos regulando las cosas para que sean viables. Bueno, pero hay lugares que quieran... Sea para que un negocio sea viable, como por ejemplo... Sí, viable... La soja. Pero, ¿no va a comparar un pulsojero con este pul que tiene usted acá en el bar de... Bueno, pero... Lo que pasa es que uno no puede estar seguro de que el cliente venga, y sí está seguro de que el mozo viene. Sí, eso sí. El mozo viene siempre, pero el cliente no. No, y a veces tenemos más mozos que clientes, mozos que están acodados, como dice usted, estudiando filosofía. Bueno. Y bueno, con eso, ¿quién gana? Gana la Facultad de Filosofía y Letras, ganan los clientes, ganan los mozos, pero pierdo yo, que soy el dueño... Está bien, señor, pero... ...de este negocio. ¿Qué se va a servir? Lo voy a atender yo. Bueno, no, le pedí hace una hora y media, le pedí al chico que estudia filosofía... Sí. ...le pedí un tostado. Ah, tostados no trabajamos. ¿Y cómo no trabaja el tostado? No, porque está cerrada la cocina. ¿Pero cómo está cerrada la cocina si son las dos de la tarde? Pero está cerrada la cocina. Pero esto no es un restaurante. Va de cuisine. Esto no es un bar, un restaurante, además... Lo es, pero hay horas en que cerramos la cocina por razones de capricho. Nunca le dijeron a usted que iba a cerrar la cocina a las once de la noche en cualquier lugar. Sí. Está cerrada la cocina. ¿Y qué tenés? Bueno, nada. No sé si... No, ¿por qué se quedan sin factura a las seis de la tarde todos los cafés de Buenos Aires? ¿Qué pasó? Las medialunas, seis de la tarde... Bueno, es que no se arriesga. El propietario de bar no se arriesga a comprar más medialunas de las que está seguro de vender. Bueno, pero deja de vender muchísimo más. Deja de vender mucho, pero no le sobra ninguna medialuna, que sería catastrófico. Porque para mí la solución sería que las panaderías vendieran las medialunas en consignación. Entonces te las dejaran en el bar, después pasaran a la noche a retirar las que han sobrado. Bueno. O sea, nadie quiere tirar nada. Bueno, nadie quiere tirar la cosa, pero... Por eso, yo le voy a contar un secreto. Cada vez menos las panaderías cierran por vacaciones. Porque tienen que tirar mucha mercadería. Por ejemplo, enormes panes de miga para hacer los sándwiches. Y sí. Sándwiches, fiambre, y todas cosas que sirven para hacer, facturas, panes, qué sé yo, y que a lo largo de quince días de vacaciones se echarían a perder. Por eso no cerramos nunca de vacaciones. No por una vocación de servicio, sino por mezquindad lisa y ya. Pero, ¿usted es panadero? Soy el panadero. ¿Cómo le va? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No, porque recién estaba hablando con el dueño del restaurante. Soy el señor Germinal. ¿Qué tal, Germinal? Eh, mire... El dueño de la panadería, la Germinal. Eh, bueno. Ahora, eh... Germinal, no sé usted cuánto tiempo tiene en el rubro. ¿En el rubro? No, en el rubro. No. En general, vio que los panaderos tienen más de 50 años en el rubro. Sí, bueno... Tienen 20 años, pero tienen 50 en el rubro. Mi padre, sin embargo, era labrador. ¿Era labrador? Era labrador. ¿Y cómo llegó usted a ser panadero? No lo sé. Porque algunos es por herencia. Vio que le quedó una panadería de la web. ¿Usted qué cree? ¿Que la gente es lo que es por herencia? No, bueno, pero... No, no es eso. Si vamos a hacer una compulsa aquí mismo, levante la mano el que es panadero por herencia. Lo he dicho, nadie. Bueno, pero... Tampoco hay ningún panadero presente. No importa, esa es otra compulsa. No, no, no. ¿Hay panaderos o no? Sí. ¿Quién es panadero acá? Qué cobardes, son todos cobardes. Son todos panaderos. Yo creo que son de Bélgica. Sí. Hay que hacer el programa en el sindicato de... Yo creo que son maestros panaderos y maestros reposteros. Sí, sí, sí. No sé, hay un escalafón que no... No tengo idea. Maestro pastelero. Bueno, ¿me va a atender o no me va a atender? Sí, señor... ¿A usted le gusta el mozo que anota? No, a mí me gusta el que se acuerda todo. Yo prefiero que me traigan lo que no he pedido, veo de memoria, y no que me traigan exactamente lo que pedí, pero se lo tienen que anotar. Inclusive, a veces es otro el pedido que le llega. A mí me gusta el tipo que trabaja de memoria, incluso trabaja por conjetura. ¿Cómo es por eso? Porque aprender de memoria es como los loros. Me dijo un mozo una vez. Yo me aprendo el concepto. ¿Qué concepto tiene un tostado? ¿Cuál es el concepto del tostado? Cuando alguien me hace un pedido, yo lo aprendo por concepto. Y después le traigo, más o menos la idea general, le traigo. Pero la idea general, no. Y esa es la manera de pensar. Bueno, pero... La idea general del tostado. Sí, a veces es un sándwich. No, bueno, pero... Un especial de mortadela, pero es más o menos la idea del conde de sándwich cuando quería seguir jugando. ¿Por qué miden en triángulos los tostados? Dios quiere dicen... El tostado es muy grande, dice cuatro triángulos, seis triángulos. Porque es más fácil cortar dos metades exactas si usted une ambos vértices que si usted tiene que dividir un segmento por la mitad. ¿Y eso así lo pensaron los mozos? Claro, es muy difícil fallar cortando la mitad de un sándwich de la manera que acabas y poniendo vértices opuestos. En cambio, cortándolo así y formando dos cuadrángulos, siempre se te van a mano para un lado y ahí viene, porque a mí me tocó el más grande. En fin, situaciones que no queremos vivir, gracias. No, 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 espere. ¿No le parece sospechoso que en un restaurante o en un bar el tostado tenga cinco triángulos? ¿Cómo? Que el tostado tenga cinco triángulos. Es que... No es sospechoso. Le está faltando uno si tienen cinco. O le está sobrando uno. O lo trajeron... El cual creo que es una exageración cortar los tostados en tantos. Sí, es que lo cortan mucho. Demasiado, demasiado. Demasiado, en otros países que yo he visto, por empezar, no hay tostados. No, no hay. Pero cuando hay tostados... ¿Qué? Es uno. ¿Pero uno entero? Un triángulo de porquería, señor. Ese es un tostado en España, por ejemplo. Bueno. Bueno, no, pero mire, en mi país... Usted es el mozo aquí en Madrid. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? En mi país nos dan varios triángulos, ¿eh? No, sí, he oído cómo los tratan en su país. ¿Usted lo hace volver al mozo por algún motivo? Porque yo sabe lo que... Y siempre me parece que está poco tostado. Ah, sí. El tostado. Entonces yo... A mí me parece que está muy, muy tostado. Yo le aclaro. Ahora bien, cuando está muy tostado, ¿qué hacer? Porque cuando está poco tostado, usted le puede decir, denle un golpecito más de horno. Ah, sí. O mozo. Sí. Bien. Pero cuando se le fue la mano y está todo negro, ¿qué le dice? Rásquemelo un poco. Sí, rasquetelo. Para mí no vale rascar el sándwich. Lo mismo que si usted no lo quería con mayonesa, y se lo trajo con mayonesa. Y dice, llévese este sándwich, yo le pedí expresamente que no tuviera mayonesa. Y se lo llevan y le rascan la mayonesa con un cuchillo. Y usted se da cuenta. Sí, sí. Porque la mayonesa permanece allí, aunque usted queme todo. Sí, y le porfían. Aquí incendia el restaurante y la mayonesa sigue allí. Le porfían y le dicen que se lo cambiaron, que no es el mismo, que es otro sándwich que le sale que... Ahora, ¿por qué no hay una agencia jurídica en cada restaurante? Sí. Bueno, para que alguien tome cartas en estos asuntos tan difíciles. Bueno, pero... Este es el mismo pan que le pedí antes, yo se lo pedí sin jamón. O sea, cuando vos pedís un sándwich de queso, no es que estás pidiendo sin jamón. Estás pidiendo un sándwich de queso. Ahora, si ellos agarran un sándwich de jamón, que ya lo tenían, y le sacan el jamón, el recuerdo del jamón es muy fuerte. No quiero un sándwich sin jamón. Quiero un sándwich de queso, o mozo. Bueno, sí, pero... Es que no hay, vio que ya nos vienen así, vienen armados de jamón y queso. O sea, sale ya sándwich. Sale sándwich, nace sándwich. O sea, no es que se construya un sándwich con pan, queso, jamón y manteca. No. No. Ya el concepto sándwich de jamón y queso con manteca es entero. Sale así. No hay una fórmula analítica del sándwich. Entonces vos decís, quiero un sándwich... No, el sándwich ya viene así. Está armado. ¿Viene con papas fritas? Yo no quiero sin papas fritas. No. ¿Ah, no? O sea, no se lo puede desarmar. O sea, nace entero. En sí, es completo. Usted no lo puede alterar. Es así. Lo tiene que aceptar. Y especialmente es así en los McDonald's y esos lugares. Bueno, esos lugares... Donde es la cabeza, la tenemos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ya estamos así, programados así. No, pero me dijeron que ahora le ponen y le sacan según el cliente pida. Que si uno quiere que lo ponga... No, 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 no. Si yo... Probablemente no podemos tocar cada número, en realidad, cada... No, pero me han dicho que... Me han dicho más. No, pero... Si yo le pido que me pongan más cosas... No puedo, no podemos. Pida otro combo. El número 7 que tiene a lo mejor las cosas que no tiene el 6. Sí, pero me gustan algunas del 6 y otras del 7. No, ese no es nuestro criterio. Bueno, pero... No es nuestra política. Si quiere decirlo de otra manera. No, no, yo no lo quiero decir de ninguna manera. Yo lo que quiero comer es un sándwich de... Con... Venir aquí y pedir un sándwich, ya... Denota que usted se ha equivocado de ventaña. Y ahí no vale pedir ni que se lo caliente ni esa cosa. No, no, no podés pedir ni que se lo caliente. En un momento te preguntan si querés haber esos... Sí. Conteste que sí. De puro mezquino, porque le van a dar cosas que usted se lleva a su casa y después... El día de mañana lo puede sacar de un apuro. No me imagino cuál. Bueno, uno en el bar, en el restaurante... Sí. También puede pedir sal, pimienta, derezo... ¿Hasta dónde llega esa posibilidad? Sal, pimienta, derezo... Sal, pimienta, escarbadientes... Escarbadientes están desapareciendo. ¿Vinagre? Vinagre es difícil de encontrar cada vez más, ¿eh? Tiene aceite... Acheto tiene ahora. ¿Qué? Acheto. ¿Quién es? No, ¿quién es no? Vino a reemplazar el vinagre de antaño, el acheto balsámico. Usted lo pide así. Bueno, no hay muchas cosas que usted pueda pedir. No, salvo... En verdad la sal hay que pedirle a Dios que por ley no le pueden poner la sal en la mesa. Eh, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy de la policía. Sí. Estuve observándolos y vi que ustedes le ponen sal en la mesa a las personas. No, lo que pasa es que la gente... Así que... Todo lo que diga desde acá en adelante lo puedo tomar en su contra. Pero es como... Si usted no es el juez, me dijo que es policía. No, pero sube que lo está deteniendo. Bueno, pero usted... Así que date preso. No, date preso no. Y las garantías... Te vi, te vi y te saqué fotos, mirá. Mirá esta foto, mirá, ¿qué ves? Ah, no, esta no. No, esa se... ¿Quién es esa? Esa es una señora desnuda. Señor. Esta foto, mirá. Aquí está poniéndole la sal en la cola al cliente. No se ve... No se ve si la estoy poniendo o la estoy sacando la sal ahí. Eh... Es verdad. Bueno. Pero aquí tenemos un video. No, bueno, el video no sé. Usted dirá, puede estar proyectado al revés. Respuesta, no. Es bueno. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes de todo esto. De otras cosas. Algunos problemas jurídicos que la atención de un restaurante produce. Hay mensajes que llegaron al Facebook de la venganza será terrible sitio oficial. Claro que usted también tiene que tener Facebook para eso, ¿no? Claro, eso es lo malo. Eso sí. No se puede entrar de Miranda en un... Sí, puede entrar de Miranda, pero no... Sí, pero todos te dan la canabere. Sí. No, es que hay algunos mensajes partidos, ¿eh? No me importa. Tomá, míralo ahí. Acá dice... Eh... Siguen allá. Gonzalo Andrés Ortiz. Todas las noches es un deleite intelectual... Sí. ...y de impecable humor espontáneo para mis oídos y mi mente. ¡Moso! Sírvale algo acá, Gonzalo. Algo más. Eh... El chamo de Barrio Mitre dice... El tercer integrante, solamente una palabra. Dorio Iglespi. Bien. Eduardo Enrique Víctor Alejandro López. Sí. Sigo con mi postulación. No pasarán con el atendedor de locos Rolón. Ah. ¿No quiere a Rolón? No, yo lo interpreto al revés, que lo quiere. Ah, bueno. Vote de nuevo, señor. No se entiende ese voto. No se entiende ese voto. Es un voto entusiasta, pero ambiguo. Espero poder escucharlo, si la compañía de teléfonos me lo permite. Dice, al final del mensaje, no empecé a leer por el final. Dice esto, Gus Ronco, desde Rosario, que a veces se escucha por la radio, a veces se escucha por la aplicación del celular. Y así. Y así todo. Malau Medeiros grita que... Ah, no, me pregunta. Si he oído la canción del muso uruguayo Roberto Darwin, que me nombra. No, no la he escuchado. Bueno, Pablo Sartorio Ortiz manda saludos desde Córdoba. Quiere que vuelva Dorio, y así tiene palabras elogiosas en general. Beatriz Gamba vota por Bernacci. Diego Merino Barrena dice que votó a Marcos Mussock. Bueno. Leo Herrlein, estaré atento a ver si leen mi mensaje. Es lo único que le importa. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Es ese? ¿Terminó? Bueno. Darío Espineta pregunta, ¿qué hay de cierto de que Rolón alquiló una carpa en San Clemente y atiende a los locos en OJ y Maza? Dice. Acá. Quieren que vuelva el Superman. Ah, el Superman. ¿Y vino o no vino? No. Ahí aplaude. Hola, vengadores. Quería preguntarles cuáles son las características que tiene que tener el próximo candidato para postular. No me importa, ninguna. No sabemos. Si nadie quiere venir. Eso es lo que no sabemos. El resultado es votar y pasar el rato. Lo importante es votar, chicos. Pablo Amor dice, ¿cuándo van a estar en Villa Gesell? El viernes, ¿no? ¿Cuántas veces se lo tenemos que decir? Gracias. Sí, el viernes. Me cosa gracias la pregunta el viernes, ¿no? Sí. ¿Qué? Dice, ¿cuándo van a estar en Villa Gesell? El viernes, ¿no? Ya sabía entonces que íbamos a estar el viernes. Bueno, ya está. No hay más nada. Ya sí. Ailén Rivera dice, tenemos que ir. Se lo dice a Santiago esto, a otro. La risa de Pandora dice, saludos del Palomar. Qué cara de loco, Dolina. Sí. Julián Emanuel dice, bueno... Dale a más, mensaje, ya está. Bueno, listo. Ya está. Vamos a hacer una pausa. Dale. Pausa. Aplausos. 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 Gracias por ver el video